Hola, muy buenos días. Bienvenidos al blog. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque precisamente la persona que vamos a entrevistar es el creador de este blog que estáis viendo. Es Juan Gómez Guerrero, así que Juan, bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Juan es un psicólogo clínico con formación psicoanalítica, más de 40 años de experiencia aproximadamente y, como acabo de decir, creador de este blog. En este vídeo vamos a intentar que nos cuente un poco toda su trayectoria, desde sus inicios, cuál ha sido su formación, su trabajo clínico, hasta el momento en que nos encontramos, que todos los que seguís el blog sabéis que ha creado la psicología del ser y entonces es una buena oportunidad para conocer en qué consiste. Así que, sin más, Juan, lo primero de todo sería cómo llegaste a la psicología, o sea, cómo fue esa llegada a este mundo. Bueno, pues fue por una cosa que es casi anecdótica. Un amigo mío tenía el libro de la introducción a la introducción a la psicoanalisis de Freud y este amigo era muy revolucionario. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la época franquista. Este pertenecía a una célula clandestina, él iba siempre armado con una pistola y un buen día me dio el libro y me dijo, dice, mira, con esto no se puede hacer la revolución. Y entonces, mira por dónde el libro me vino bien porque yo no sabía hasta qué entonces nada de Freud y me vino bien para empezar a conocer a Freud, el psicoanálisis. Y bueno, esa es la anécdota. Algo más menos anecdótico es otra cosa, ¿no? Que ya no es tan anecdótico. Es que mi forma de ser es una forma de ser, yo diría, muy epistemofílica. Es decir, yo siempre he tenido verdadero deseo por el conocimiento. Y el conocimiento con un matiz, con un matiz causal. Es decir, siempre me ha interesado el conocimiento, pero siempre profundo. Cuando yo descubrí el psicoanálisis, entonces, esa capacidad que yo tenía, que yo creo que es innata, que yo soy así, yo la canalicé a través del psicoanálisis y a través de la filosofía, la sociología, es decir, todo ese tipo de ciencias. Pero bueno, mi deseo epistemofílico abarca, yo diría, casi todo. De hecho, otra anécdota. Cuando le digo a alguien, bueno, pues yo ya tengo la edad que tengo, muy mayor, ¿no? Y digo, bueno, yo tengo proyectos para mil años, pero me los tengo que quitar de encima como si fueran moscas o mosquitos, porque evidentemente no voy a poder realizar la inmensa mayoría de ellos, ¿no? Esto es un poco como fueron mis inicios en este mundo, ¿no? Con esas características. A partir de ahí, normalmente, cuando uno estudia psicología, no hay una formación concreta en psicoanálisis. Ya nos ha explicado cómo surgió ese interés, pero a partir de ahí, de alguna forma, tuviste que formarte concretamente en psicoanálisis. ¿Cómo lo hiciste? Pues yo siempre tuve claro, incluso antes de empezar psicología, que yo quería, yo hacía psicología para formarme en psicoanálisis. De hecho, la facultad, por lo menos la de aquí de Valencia, que fue donde yo empecé a estudiar, yo soy de la primera promoción de psicólogos de aquí, de la Universidad de Valencia, no forma prácticamente en psicoanálisis. Pero la formación en psicoanálisis se hace normalmente a través de los institutos de psicoanálisis. Entonces fue a través de las personas que estaban en esos institutos, que aquí en Valencia al principio había prácticamente nada, cuando yo empecé, donde yo hice mi formación. Ahí fue la formación. Pero en realidad, yo la formación no la hice con los estudios de la facultad. Fue, por ejemplo, a partir de tercero de psicología, yo conocí a un psicoanalista. Cuando yo empecé mi terapia, mi psicoterapia psicoanalítica, aquí en Valencia no había nadie, solo una persona. ¿Te refieres a nivel personal? Sí, la doctora Jesús Apertejo. Yo venía desde Murcia, donde vivía, a Valencia, todos los sábados, para hacer una sesión de terapia. Y la única psicoanalista que había en aquel momento era ella, Jesús Apertejo, que ya ha muerto y yo le tengo un recuerdo, un gran cariño en mi mente y en mi corazón hacia ella, porque creo que era una persona muy humana y creo que era una psicoterapeuta estupenda. Entonces, yo empecé a formarme, como digo, en ese seminario, que yo formé el grupo, este señor, yo le dije si quería hacer un seminario de psicoanálisis. Al principio me dijo que no y yo le dije, bueno, pero ¿y si te formo yo el grupo de gente? Dice, bueno, entonces creo que sí, porque yo no tengo tiempo, entonces yo formé el grupo e iniciamos ese primer seminario. Yo estaba en tercero de psicología. Ahí fue donde se inició mi formación en psicoanálisis, en ese seminario en concreto. Y a partir de los seminarios, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? ¿De qué forma? Pues mira, yo empecé eso, como te digo, en tercero de psicología. A partir de ahí ya empecé a hacer seminario interrumpidamente durante 15 años, un mínimo de 15 años. No hubo ni un solo año, en esos 15 años, que no estuviera haciendo, como mínimo, un seminario. Un seminario que era que nos reuníamos todas las semanas con el psicoanalista, con el psicoanalista que nos dirigía el seminario, y ahí hacíamos de todo un poco, análisis, estudiar la teoría, estudiar casos, la técnica, la psicopatología, etcétera, etcétera, y era un seminario, era un seminario, pues unas veces abundando más en unas cosas, pero más o menos esto que he dicho. Y bueno, luego ya, cuando terminé psicología, yo empecé a tener consulta antes de acabar psicología. Es curioso, porque hubo una asignatura que tuve un problema con un profesor que no me quería aprobar. Está la verdad. Se empeñó de no aprobarme. Fue una tontería, fue porque en una clase tuve un problema con él, él estaba explicando una cosa y yo le dije, bueno, pues esto que estás explicando se puede aplicar perfectamente aquí en este grupo, porque era psicología de los grupos. Digo, ¿por qué no lo aplicamos aquí? Entonces le hice una crítica que yo creo que con bastante base. Por lo visto era un hombre muy narcisista, se enfadó mucho y luego la cogió conmigo y no quería aprobarme. Tuve que hacer al final un examen en su mismo despacho delante de él y se dio cuenta que dominaba aquello de la A, la Z y entonces me aprobó. Pero yo ya tenía una consulta con otros dos compañeros, fue la primera consulta que tuvimos, que tuve y ellos también y bueno, fue de esta manera. O sea, yo empecé en la consulta cuando todavía no tenía aprobada esa asignatura. O sea, así fue. Has comentado que habías empezado ya tu análisis personal. ¿Qué importancia ha tenido ese análisis personal? ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Y qué destacarías de todo ese proceso? Bueno, eso ha sido tremendo y la palabra tremendo no es exagerada. Yo digo y posiblemente sea así, realmente así, que tengo el record Guinness como paciente, porque yo he tenido seis analistas diferentes, tres hombres y tres mujeres. Y he estado en análisis prácticamente hasta el año pasado, hasta el año pasado, porque yo he querido así, durante, desde los 24 o 25, no recuerdo si fueron 24 o 24 o 25 años. Entonces, a excepción de que, bueno, que entre análisis a veces tardaba un tiempo, un año, dos años, por una serie de razones, y luego reiniciaba otra vez con otra persona, ¿no? Cada periodo de psicoanálisis, pues ha durado años, todos ellos años, y bueno, esto ha sido la experiencia. Para mí la experiencia como paciente es absolutamente necesaria para ser un buen profesional. Es la columna vertebral de un psicoanalista. ¿Por qué? Porque si no tienes un conocimiento profundo, profundo de ti mismo y has resuelto bien tus conflictos, luego como terapeuta vas a meter la pata cada dos por tres o cada tres por dos. Entonces, es necesario, por una serie de razones, por ejemplo, una de ellas es, en el psicoanálisis actual, una cosa importantísima es la transferencia y la contratar. El análisis, ser capaz de hacer un análisis en cada sesión, de la transferencia y la contratar. Eso, eso, no se puede hacer bien, es imposible, si tú no has sido capaz de hacer un buen análisis personal, porque se te escapan un montón de cosas y porque continuamente estás entrando, vamos a llamarle, estás entrando en un cierto conflicto con el paciente en tu interior. Es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo, imaginemos que un paciente te está hablando y te está haciendo sentir un sentimiento de impotencia, como que, como que esto se da mucho en la clínica. Por ejemplo, ese paciente te está urgiendo, urgiendo a que tú le des una solución a aquello que él te plantea porque le angustia mucho. Claro, eso desde el punto de vista del paciente, de lo que él vive, es normal que sea así, pero como terapeuta, como psicoanalista, eso hay que tratarlo de una forma adecuada. No se trata de reaccionar a lo que el paciente dice con una pura reacción, se trata de no dejarte llevar por aquello que el paciente está inoculando en ti, que eso es la transferencia, sino que tú tienes que, eso llega a tu mente, analizas la situación, analizas lo que está pasando con ese paciente, no en esa sesión, sino en otras, y fruto de ese análisis y de ese dominio, de ese control y de ese análisis de lo que el paciente te está haciendo sentir y de lo que él también siente, tú vas a poder darle algún tipo de respuesta en esa sesión o en otras. Pero si no tienes, si no has hecho un buen análisis, eso es imposible. Estás continuamente, entrando en un terreno que no sería psicoanálisis. Sí, sería una forma de terapia, pero no realmente un psicoanálisis en el sentido profundo de la palabra. Es decir, que si eres psicoterapeuta, no tienes su salud mental suficientemente clara, es imposible ayudar a lo que tienes enfrente. Exactamente, es decir, yo creo que, mira, te contaré otra anécdota. Cuando yo inicié esto, empecé a iniciar el psicoanálisis, yo no tenía casi ninguna idea, porque yo procedo de una familia sin cultura. Mi madre era analfabeta, mi padre sabía leer lo mínimo, mi familia era una familia rural, de todos mis hermanos, el único que tiene estudio soy yo, por una serie de razones, y bueno, entonces, yo en ese momento envié a Madrid una carta a la APM, a la Asociación Psicoanalítica de Madrid, para que me dijeran, preguntándoles qué había que hacer para ser psicoanalista. Esto fue muy... cuando yo empecé ese seminario del que hablo antes. Me contestaron y la secretaria de aquel momento me dijo muchas cosas, pero entre ellas me dijo una cosa, subrayado, me dice, lo más importante para su formación es su propio análisis. Su propio análisis. Fíjate que ya ahí, esta persona destacaba lo importante que es para un psicoanalista su propio análisis. Si no hemos conocido muy a fondo nuestro inconsciente, tampoco, tampoco vamos a ser capaces de conocer el inconsciente de los otros, de ayudar a los demás a conocer su propio inconsciente. Es imposible. Luego, para una buena formación en el psicoanálisis, hemos hablado que la columna vertebral sería el análisis personal del psicoterapeuta, los seminarios y creo que las supervisiones también son algo importante en la formación. Sí, bueno, al principio, cuando terminas, cuando empiezas a trabajar con pacientes, yo diría que debe ser obligatorio y necesario y es completamente bueno supervisar los primeros casos con otro psicoanalista experto al que le vas a exponer qué casos estás viendo, cómo estás trabajando y él te va orientando cómo debes trabajar con esos pacientes, te va orientando diciéndote, pues esto, cuidado con esto, o mira a ver aquello, cuidado con tu transferencia, o léete esto, y en esa relación con él, pues te va situando cada vez mejor dentro de la relación terapéutica. Y esto debe durar, pues en mi caso duró años también, y no digo que haya que supervisar todos los casos, pero sí, algunos, algunos también que el propio supervisor te recomienda, pues vamos a ver ahora un caso de esto, hemos visto uno de este tipo, por ejemplo, la mujer tiene una estructura neurótica, una estructura obsesiva, vamos a ver ahora una estructura narcisista, a ver qué caso tienes que reúna estas características, y entonces se va viendo todo eso, claro, y entonces tenemos los tres pilares de la formación, por una parte el psicoanálisis personal, por otra parte los seminarios, y por otra parte las supervisión, y todo esto, más toda la reflexión que tú vas haciendo sobre la actividad clínica, más las lecturas, más los congresos, los simposios, es decir, un montón de actividades clínicas y de formación a las que tú asistes, va haciendo que tú te vayas haciendo poco a poco un verdadero terapeuta. Y comenzando ya sobre qué es tu trabajo clínico, ¿cómo ha discurrido tu trabajo clínico? ¿Cómo podrías explicarlo estos casi 40 años de trabajo? Sí. Pues mira, para mí el trabajo clínico ha sido una aventura maravillosa, maravillosa, porque yo tengo vocación para esto, y lo vivo, y lo siento, y me gusta, y me encanta el adentrarme en esa aventura de conocer a un ser humano, de conocerme a mí mismo y de conocer a un ser humano. Me gusta la aventura del conocimiento profundo, y por tanto es una cosa que me... bueno, me gusta mucho, ¿no? Bueno, si yo tuviera que destacar algo, Tino, diría lo siguiente, vamos a ver. Cuando estás con un paciente, hay varias cosas que son fundamentales. Una de ellas es sentir hacia esa persona un sentimiento profundo de un deseo sincero de ayudarle, un deseo sincero de querer que su vida sea mejor, que esa persona evolucione, que esa persona realmente se sienta más feliz, que esa persona deje el sufrimiento, y que esa persona tenga un buen camino en la vida. Eso hay que vivirlo, eso hay que sentirlo, y eso depende mucho de cómo seas tú, de lo que tú hayas logrado, de lo que tú sientas en lo más profundo de ti mismo, y también ayudado por tu formación, ¿no? Luego, eso es una cosa. Otra cosa es que hay que saber escuchar. Escuchar es algo difícil, 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 porque para poder escuchar bien tienes que acallar completamente todo lo que eres tú. Es decir, estás escuchando a otra persona, que está diciendo algo, que tienes que captar con todos los matices que eso tiene. Eso no es fácil, no es fácil. Es verdad que cuando tú estás haciendo eso, tienes que estar elaborando, procesando, ese conocimiento, esa información que esa persona te está dando. Tú la tienes que ir elaborando en tu mente. ¿Cómo? ¿Cómo la elaboras? Hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la elaboras desde ti mismo, es decir, desde tu propia formación, desde tu propia personalidad, desde tu propio carácter, desde tu propia idiosincrasia, ¿no? La elaboras así. Luego, te ayudas, sobre todo, al principio, mucho más, de los conocimientos que otros te ofrecen. Por ejemplo, Freud, o Melania Klein, o Bion, o Winnicott, o Melzer, etcétera. Te ayudas de todos esos conocimientos que tú has, que te han ofrecido en los seminarios, etcétera, y que tú conoces, etcétera. Te vas ayudando en todo eso. Y, todo esto, esto que he dicho al principio, esa calidad personal tuya, la escucha, la elaboración, esos conocimientos teóricos, de teorías, de diferentes personas, de diferentes lugares que han ido, que has ido adquiriendo, te ayudan a, a partiendo del síntoma, de los síntomas, ir poco a poco profundizando y encontrando las causas de ese síntoma, que eso es lo que el paciente al principio te habla de síntomas, para ir a a las causas. Esto es un poco la... Lo que tú comentas, claro, tiene que ser difícil sobre todo al principio saber luego desconectar del trabajo, porque yo no soy psicólogo, por tanto no lo sé, pero supongo que debe ser sobre todo al principio con inexperiencia, cuando acabas una sesión también te entrarán dudas de lo he hecho bien, no lo he hecho bien, le habría ayudado o no, porque claro, no estás trabajando con tuberías o con electricidad, sino que estás trabajando con seres humanos que además tienen problemas serios y por eso deciden acudir a la ayuda de un psicólogo. Pues mira, Tino, yo he tenido una gran suerte, una gran suerte, porque a mí eso nunca me ha costado el trabajo, otras cosas me han costado, pero eso no. Yo he tenido siempre una facilidad tremenda para cortar y no ha sido para mí un problema. Conozco alguna persona que tuvo que dejarse esta profesión justamente por eso, que tuvo que dejarla, completamente, completamente, por eso, porque no pudo, no podía vivir con eso cuando acababan las sesiones, luego por la noche incluso estaba ahí ronroneando todo eso y aquel paciente que me ha dicho y aquella cosa y lo otro, y lo otro, y lo otro. Lo que yo he hecho siempre ha sido lo siguiente para eso, cuando algún paciente ha dejado en mi mente una duda que yo sabía que no podía ir a la siguiente sesión sin aclarar eso, lo que he hecho es que me he dicho oye, mira Juan, vas a dedicar a pensar en este paciente dos horas y al día siguiente he cogido todo el historial de ese paciente, me he parado frente a él, me he puesto a pensar y he pensado vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando esto, esto, he intentado aclararlo y para ir a la sesión siguiente mejor situado en esa relación clínica. Eso ha sido lo que yo he hecho, eso ha sido una cosa que yo siempre he utilizado en casos pero también he de decir que no me ha sucedido eso mucho, me ha sucedido poco, pero cuando he tenido alguna situación difícil y muy compleja y que me ha dejado en mi mente muchas dudas y mucho, esto ha sido lo que he hecho. Y después de todo este trabajo ¿qué piensas que es más importante? ¿La capacidad personal de pensar de un psicoterapeuta? ¿O el seguir una determinada escuela como puede ser el psicoanálisis? Mira Tino, a ver, yo siempre digo una cosa, si tuviera que elegir entre dos personas, una de ellas me dice yo me conozco las obras de Freud y de Peapá y las de no sé quién o no sé cuánto, pero esa persona no tiene capacidad de pensar y otra y otra me dice mira yo en este momento conozco poco de esto y yo me dirá cuenta que tiene una gran capacidad de pensar y cuando digo capacidad de pensar es capacidad de hacer ese recorrido que va desde el síntoma hacia la causa que todo eso es un mundo y es un mundo muy complejo muy complejo no es nada simple ojo porque te tienes que meter muchas veces tú vas por un camino pero luego tienes que meterte por este otro por este vericueto por aquel por aquel por aquel por aquel hay un montón es como un sistema es un sistema yo elegiría el segundo ¿por qué? porque uno puede ser mira yo diría que hay los tipos de psicoanalistas o si quieres de psicólogo uno es el psicólogo técnico es un técnico muy buen técnico y técnico es aquel que aplica que aplica una serie de cosas por ejemplo un mecánico un mecánico pues por ejemplo tú vas con un coche un mecánico y tienes una avería y hay un mecánico que en su mente sabe ir desde aquello tú le dices es que el sistema de arranque no me va entonces él que domina que domina aquí en su mente el funcionamiento del motor está pensando ese síntoma en relación con el funcionamiento en todos donde puede estar incluso antes de abrir el motor exactamente incluso antes ese es el psicoanalista el otro el otro a lo mejor tiene como no tiene eso en su mente como eso no lo posee no lo posee porque su personal porque hay personas que son mucho más operativas y no no pueden tener eso pues anda por ahí un poco tanteando a ver por aquí por allá a ver lo que puede ser y quito esto pongo aquello no sé qué no sé cuántas etcétera pero yo creo que un buen psicoanalista tiene que tener la capacidad genuina y personal de ir al fondo y de recorrer ese camino y eso yo creo que o se tiene o no se tiene de la otra forma te puedes convertir en un buen técnico por ejemplo que te diré yo imagínate que que hay un paciente que como te diría yo que que tiende a a tener una resistencia muy 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 fuerte en un determinado parte de su de su mente ¿no? bueno esa persona técnica puede recordar en su mente y decir bueno pues las resistencias son esto tal cual luego esta resistencia tal cual tal no sé qué tal eso está muy bien eso está muy bien pero el que tiene capacidad de pensar yo diría que eso lo hace de otra forma es como que sabe llevar a la terapia su propia mente sabe conectar la mente del otro con la suya sabe hacer un recorrido un recorrido que va desde ese problema hasta otras muchas cosas y esto lo hace porque su mente funciona así ¿es algo innato en esa persona? porque tiene esa mente porque tiene esa mente yo creo que eso o se tiene o no se tiene no creo que no creo que sea no creo que se pueda adquirir no sé si cuando hablabas ahora de lo más técnico que se puede ser un psicólogo más técnico o de otra forma ¿esa sería una diferencia entre el psicoanálisis y el método conductivo conductual o no? ¿qué diferencias habría? porque yo por ejemplo creo que tengo una idea pero me gustaría que pudieras explicar un poco qué diferencias hay sí bueno vamos a ver el psicoanálisis y el conductismo son dos escuelas muy diferentes muy diferentes en su origen y en su discurril y en su en el momento actual son escuelas muy diferentes el psicoanálisis fue creado fue creado para la actividad clínica Freud no creó el psicoanálisis para hacer experimentos que se pueden hacer el psicoanálisis puede hacer experimentos científicos los científicos entre comillas para sacar conclusiones sobre eso claro que lo puede hacer lo puede hacer perfectamente desde la teoría y de la experiencia psicoanálisis y desde la y desde todo todo el cúmulo de conocimientos que tiene el psicoanálisis podría hacer montones de experimentos sobre montones de cosas sobre la sexualidad sobre la motivación sobre sobre el aprendizaje sobre la atención sobre sobre montones de cosas sobre lo inconsciente etcétera etcétera claro que se podrían hacer pero Freud no creó el psicoanálisis para eso lo creó pensando en la clínica en la relación con los pacientes bien entonces fíjate que una de las cosas que las personas que se dedican al conductismo acusan al psicoanálisis dicen que el psicoanálisis no es científico a ver yo voy a poner solo un ejemplo imaginemos que yo estoy con un paciente imaginemos que un paciente me llama por teléfono para impedirme una cita le doy la cita llega la primera sesión y que ocurre todo eso que ocurre es profundamente real ahí no hay nada de fantasía ni nada de bla 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 como dicen algunos no sino que tú tienes que empezar la relación psicoterapéutica es como una relación científica es decir ahí está ese paciente que viene a tu consulta con una realidad propia y que esa realidad está junto a ti y tú para conocer esa realidad como cualquier objeto científico que no es una persona tienes que seguir siempre los mismos tres pasos que se sigue en cualquier experiencia científica primero observación hipótesis y verificación la observación es es una observación evidentemente si estamos haciendo un experimento con un objeto orgánico inanimado que no tiene vida eh pues evidentemente se hará de una forma eh tiene unas características en este caso es un ser vivo un ser vivo que tiene una historia que viene aquí ya con toda una historia imagínate que tenga 40 años la cantidad de cosas que te está poniendo delante que no es un objeto simple es una complejidad enorme tienes un objeto de conocimiento con una complejidad enorme y primero la observación es observar observas desde el aspecto físico hasta su lenguaje corporal hasta su capacidad de observar con los sentidos hasta como te ha llamado mira hay pacientes que ya en la primera llamada por teléfono te dicen un montón de datos pero un montón un montón hay pacientes que te dicen por ejemplo hay pacientes que te dicen solamente bueno te piden una hora le dan la hora y ya está pero hay algunos que en la forma en que te lo dicen en lo que te preguntan después de ver una hora o antes en las cosas que te dicen que a veces hay algunos que ya te quieren contar su vida por teléfono y la forma en que lo hacen y su tono de voz y sus y sus silencios y lo que dicen y la forma en que lo dice el entusiasmo o la frialdad o la calidez allá te están dando o sea primero la observación todo aquello que observa sesión tras sesión es importantísimo pero tú en tu mente estás construyendo hipótesis ¿cómo construye las hipótesis? pues como se construye siempre en una hipótesis es decir a ver este fenómeno que hay aquí este fenómeno humano con toda esta complejidad ¿qué hipótesis? es decir esto que me está diciendo que le ocurre ¿cuál será la causa? la causa ¿abres un abanico de posibilidades? claro abres un abanico de posibilidades ¿y qué te ayuda para ir avanzando hasta una verificación? porque tú dices bueno esta persona todas las características que tiene debido a esta observación que se hace sesión tras sesión es una estructura narcisista por ejemplo y en tu mente en tu mente viene a la mente todo aquello que tú sabes y has estudiado sobre estructuras narcisistas eso es como un encuadre mental que a ti te ayuda para para ver si lo que tú has observado tú piensas eso pero un momento eso lo vas a lo vas a someter a la prueba lo vas a someter esa hipótesis que tú has creado vas a intentar ver si se puede verificar o no porque en el curso en el curso de las sesiones tú vas a decir pues mira esto efectivamente va cuadrando con lo que yo pensé en un momento porque ha pasado esto en esta sesión pasó esto en la otra sucedió aquella en la otra tal 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 y esto va funcionando así hay otras veces que tiene sorpresas y entonces una primera hipótesis que te había construido te das cuenta que es desmentida en tu mente es desmentida por la propia observación por la propia reflexión por la propia elaboración del discurrir de la terapia que la terapia no discurre la terapia se rige por unas reglas la terapia la terapia incluso lo que tú tienes que decirle a un paciente en una sesión o no decirle eso está teorizado es que un terapeuta no empieza a trabajar de una forma espontánea y conforme van saliendo las cosas va haciendo otra sino que hay una metodología detrás un buen terapeuta es aquel que todo ese bagaje de teorías y conocimiento cuando esa persona también ha realizado un buen análisis personal todo eso sale de una forma muy natural muy natural es verdad que sale de una forma natural pero ojo que salga de una forma natural después de todo ese recorrido no quiere decir que eso sea fácil hay una complejidad enorme en aquello que hay en la mente del terapeuta y lo que está ocurriendo en esa sesión entre ese paciente y tú y luego como digo todo eso hay que verificarlo ¿cómo se verifica? porque tú te das cuenta si aquello que tú estás haciendo con ese paciente ¿qué es? que vas haciendo eso porque todo ese conjunto de cosas te van diciendo que tienes que ir por ahí por ese camino te vas dando cuenta si eso tiene el resultado o no porque hay pacientes que te pueden decir pues aunque eso pase por muchas oscilaciones porque una terapia es una cosa que puede tener muchos antibajos pero tú te das cuenta si con el curso del tiempo esa persona va teniendo un mejor funcionamiento mental en su vida en la vida real no en la imaginación del terapeuta ni en la ni la fantasía del paciente sino en la solución en el abordaje de problemas reales que esa persona tenía cuando vino a ti problemas que pueden tener que ver con su trabajo con su sexualidad con su matrimonio con sus proyecciones con su manera de ver la vida con con la manera en que esa persona se miente a sí misma con un montón de cosas entonces realmente si todo eso va avanzando tú te das cuenta que las hipótesis que tú habías construido si son se van verificando y cuando acaba por ejemplo por ejemplo a ver estoy recordando ahora un caso mira un caso esta persona cuando vino a mí es un señor que cuando vino a mi terapia tenía unos 30 años 20 no 27 creo que tenía era un desastre total jugador mujeriego pero en el peor sentido de la palabra bueno era era bebía a cubos a cubos tomaba todo lo que le echaras bueno esta persona en el momento actual porque mira hace poco me llamó y me dijo me gustaría tomarme un café con usted porque es una persona que está agradecido a la terapia está muy agradecido a la terapia esta persona cuando acabó la terapia era otra cosa se casó buscó una compañera se casó tiene dos hijos dos hijas tiene un comportamiento ante la vida responsable es un hombre que sabe estar en las relaciones es un hombre que sabe respetar que sabe escuchar que sabe valorar que funciona bien su mente etcétera 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 fíjate desde aquello primero que llegó a mi consulta hasta esto el recorrido tan enorme eso fue así porque en mi mente yo construí hipótesis hipótesis observé y construí hipótesis que yo hice mi trabajo a partir de una serie de hipótesis que se fueron verificando y fruto de todo eso tuvimos esto ahora yo pregunto algunos dicen ah pero pregunto y eso no es ciencia eso no es científico es decir claro que no no es científico en el sentido de la ciencia física porque la ciencia física el método hipotético del estudio el método experimental lo que dice es que es que un hecho una ley tiene que ser ley en todas partes y en todos los lugares del mundo por ejemplo la gravedad la mayoría de las cosas y esto yo lo expliqué en un vídeo la mayoría de las cosas que dicen las personas que se dedican al conductismo que ellos se las dan de tanto científico no son científicas en el terreno en el sentido del método hipotético deductivo el método experimental son son científicas en el sentido si queremos llamar en el sentido del método deductivo el método deductivo tiene una gran diferencia con el método hipotético y es que la población a la que se aplica es limitada por ejemplo alguien dice un médico dice todos los pacientes que se fumen dos paquetes de tabaco a partir de los 20 hasta los 50 años tendrán cáncer eso científico es se puede eso se puede convertir en una ley no no se puede convertir en una ley porque eso tendría que ser verdad en todos los casos y en todos los lugares del mundo y en todas las épocas y cuando hablamos de seres humanos eso es imposible entonces eso es verdad a lo mejor en un montón de casos a lo mejor en muchos casos el 50% pero no en todos luego es deductivo ahí se puede aplicar el método deductivo pero no el método experimental esto es lo que confunde mucha gente entonces lo que nosotros hacemos es científico si sacamos la palabra científico del método hipotético deductivo experimental yo diría que sí es deductivo sí porque eso también se podría aplicar a un montón de personas y nos daría más o menos un resultado equivalente equivalente no igual pero sí equivalente y el recorrido el recorrido que hacemos es tan riguroso es tan riguroso porque cuando tú estás con una persona en sesión y otra sesión y otra sesión ahí tienes que estar con los cinco sentidos para que ello salga bien tienes que estar continuamente tu mente funcionando de una forma muy correcta y a esa persona que tienes ahí delante de ti estás también procurando ayudándole a que su propia mente esté trabajando en un sentido adecuado para abordar toda la problemática que se presenta en el curso de un psicoanálisis o de una terapia psicoanálisis la cosa es muy compleja ahora ahora puede venir un señor que no sabe nada de psicoanálisis un señor que a lo mejor está todavía terminado la carrera y te dice ah es que me han dicho que el psicoanálisis es bla 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 o que no es científico y bueno yo lo que hago con estas personas es que a estas alturas si es una persona seria que quiere conversar conmigo seriamente sobre eso yo estoy abierto a hablar con cualquiera pero si es alguien que un desmentalizado pues le digo pues mira oye mira vete a tomar una cerveza que hay en esa bar las dan muy buenas o un café bien tómatelo y que eso te irá muy bien punto como defensor de psicoanálisis significa que siempre has estado de acuerdo con Freud no 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 vamos a ver mira yo cuando yo llevaba trabajando unos 10 12 años empecé a notar dentro de mí y era una sensación viva no era un concepto no era un concepto era una sensación en mi mente en mis afectos en mis sentimientos en mi ser empecé a notar un cierto desacuerdo con algunas cosas eh y eh era como era como que lo que Freud decía me parecía excesivamente biologicista me parecía en un lenguaje a veces me parecía que el lenguaje no era demasiado apropiado por ejemplo cuando Freud un concepto podemos eh hablar del concepto de pulsión el concepto de pulsión es un concepto fundamental en la obra de Freud pero si definimos la pulsión como un impulso energético pues la verdad a mí no me gusta nada esa definición nada porque detrás de ese eso de impulso energético hay otra serie de conceptos teóricos que son los que dan pie a esa definición por ejemplo el concepto de ello o el concepto de placer-displacer o el concepto de proceso primario etcétera eh entonces a partir de un cierto momento yo tuve que ya tenía una formación bueno ya no era al principio ya llevaba 10 o 12 años eh no es que fuera demasiado pero ya era algo y esto empecé a trabajarlo empecé a estudiarlo empecé a reflexionarlo empecé a recuerdo que dediqué todo un año a hacer un trabajo y a hacer una reflexión un trabajo que tengo ahí de unas 140 páginas sobre todo esto que no he publicado en ninguna parte que lo hice para mí para aclararme yo y fruto de eso fruto de todo eso he llegado a este momento a lo de la psicología del ser y bueno esto ha sido un recorrido de muchos años es decir no es que yo digo esto y se me ha ocurrido ayer y lo se me ocurrió ya y hoy ya lo convierto en teoría no esto ha sido algo que yo he triturado que he masticado que que he pensado durante muchas 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 horas que no he sometido a análisis que no he sometido a observación que he trabajado con hipótesis que he intentado verificarlas etcétera 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 esto sería un poco una síntesis y ¿qué razones son las que te han llevado a que pensar que ahora es el momento de de presentar esta psicología del ser y no fue hace dos años por ejemplo o dentro de dos años o sea ¿qué condiciones se han dado ahora para que te hayan llevado a ti a presentarla ahora mismo? mira mira Tino vamos a ver a ver ser una persona en la vida que se atreva a uno a ser realmente a ser totalmente lo que uno quiere ser a ser totalmente a ser fiel al ser de uno mismo eso es muy difícil poco se le logra poco se le lo logra porque ahí ya llega un momento en que ya no te apoya nadie ya no estás apoyado por nadie ya no te fundamentas en nadie ahí no tienen ninguno cimiento eres tú frente a tu propia soledad la propia soledad de lo que tú dices y de lo que tú crees y de lo que tú has llegado es es como esto que se dice a veces de los presidentes de gobierno que todo el mundo llama no sé qué al ministro pero el último que llama es al presidente y el presidente ya no puede llamar a nadie más es el que tiene que tomar la decisión y la tiene que tomar a veces en esa soledad a veces hay soluciones tremendas que la soledad de una noche un presidente tiene que tomar una decisión dramática sobre un montón de cosas y la tiene que tomar y la última decisión la tiene que tomar para eso es el presidente bueno pues tú te encuentras ahí ya frente a ti mismo frente a tu propia reflexión y frente a tu propia responsabilidad de decir esto es lo que yo creo teniendo en cuenta un montón de factores y esto es lo que tengo que decir y lo digo con plena honradera intelectual y con la firmeza y con la humildad suficiente pero también con la firmeza suficiente para decir yo afirmo esto porque he llegado a esta conclusión en el curso de un largo camino y de un gran trabajo y esto es lo que haces y por eso yo he llegado ahí cuando hablas de esta solución ¿Soledad como última persona a tomar la decisión significa también Soledad que cuando se lo has presentado a algún colega la respuesta no ha sido la que tú esperabas? Mira sí sí la verdad es que a veces esto es tremendo es tremendo porque mira hay personas que yo las respeto y además si soy amigo de ellos yo los quiero mucho los quiero no, no pero que bueno pues que ellos seguían de otra manera ellos cogen toda la teoría de Freud y la llevan a la práctica y eso para ellos es palabra a palabra de Dios yo no trabajo así yo nunca he sido así ni soy así ni voy a ser así sino que cada día menos soy así soy más una persona que que tiene esa capacidad de pensar y que utiliza el pensamiento de los otros para cogerlo triturarlo dentro de mí triturarlo dentro de mí y después de esa trituración uno dice a ver esto que me queda me queda esto esto es lo que yo creo esto es lo que defiendo y eso podrá tener que ver con ese autor o no o ya está diciendo otra cosa diferente a la que él dijo o contraria o dice esto lo apruebo y esto no lo apruebo y esto es lo que yo es así como yo soy como yo trabajo como trabaja mi mente y como trabajo en la práctica clínica y en mi vida en general aunque los seguidores del blog sabéis que están colgando vídeos explicando un poquito todos los fundamentos de esa nueva psicología del ser sí que nos gustaría que brevemente pudieras explicarnos cuáles son esos fundamentos creo que hay una idea un concepto muy importante que es el yo primordial pues así como algún tipo de idea breve en la que puedas explicar en qué consiste mira el concepto de yo primordial surge de la pura clínica ¿por qué? porque a ver llegó un momento en que yo pensaba vamos a ver este paciente que viene aquí con su mente y su personalidad completamente destruida como si esto fuera yo a veces pongo el ejemplo de Alepo Alepo tú ves una fotografía de cuando Alepo era una ciudad una ciudad que no estaba destruida y dices madre mía que ciudad una ciudad una buena ciudad tú ves ahora las fotos de Alepo es una ruina bueno pues esos pacientes llegaban con la foto de Alepo actual bombardeada destruida ametrallada etcétera y tú decías ya haciendo una haciendo digamos una inferencia que eso es una teoría una inferencia de los hechos haciendo una inferencia decía bueno pero esto esto que ha pasado aquí esto que hay detrás de esto esto de dónde viene qué es lo que se ha destruido aquí entonces llegó un momento en que empecé a pensar que debía haber algo en la base algo muy sustancial que hubiera sido destruido que estaba ahí cuando empecé a comparar eso eso que yo pensaba ese yo primordial por ejemplo con el ello freudiano o con o con una serie de digamos de este concepto de conceptualización de teorización de la personalidad que en el inicio de la personalidad ponen así como una especie de impulsos como una especie de conceptos reflejos pues a mí no me cuadraba todo eso no podría eso no era lo que había en la base en la base tenía que haber algo más sustancial y entonces empecé a trabajar sobre todo eso y entrando en toda digamos la psicología de tipo vincular que en los últimos años se ha trabajado mucho sobre eso de hecho en la obra de Freud está en la teoría de las relaciones objetales que en el tiempo de Freud no se desarrolló mucho pero luego se ha desarrollado mucho más hay también presente está presente este aspecto de la teoría vincular entonces empecé a darme cuenta que lo que había detrás de todo eso era un yo pero no el yo de la el yo el yo que se abre al mundo que eso viene mucho después eso viene cuando el niño ya es capaz su su apertura al mundo se ha realizado y empieza a construirse el yo realidad lo que otro llama el yo de la segunda teoría era el aparato psíquico que lo de Freud el yo el ello el yo quien sube yo ya no me refería a ese yo porque ese yo yo lo veo claro y estoy de acuerdo con Freud en eso yo veía que había otro yo al principio un yo primordial un yo primero y no y no podía de ninguna forma aceptar el concepto de ello en el sentido de una fuerza de una energía de algo que no tenía estructura que no tenía organización que era un caos etcétera etcétera no no me cuadraba no me cuadraba pero claro si yo pongo como fundamento como primera piedra de este edificio un yo primordial de alguna forma todo cambia todo sería decir demasiado pero si cambian cosas importantes muy importantes y eso esa investigación de todo eso ha sido la que yo empecé a hacer en esa fecha cuando yo hice ese trabajo que he dicho en 1990 cuando yo empecé a vilumbrar todo eso que día tras día y otros años se ha hecho más luz en mi mente sobre todo eso y eso ha desembocado en esto que yo he llamado psicología del ser ¿por qué le he puesto ser? porque ser en este caso no he copiado la palabra ser de la filosofía lo digo realmente yo cuando tengo que decir que esto lo he tomado de un autor lo digo francamente no me no me no me sabe mal decirlo pero no ha sido porque para mí la palabra ser para mí en mi interior tiene un eco especial tiene fuerza tiene un eco es una palabra que a mí me sugiere muchas cosas esa es la razón no la he puesto porque un filósofo para hablar del ser o el ser al que se refiere la filosofía o lo que dice por ejemplo Hegel o Heidegger o Sart del ser tiene un libro que su obra fundamental se llama Ser y la nada por ejemplo Heidegger habló mucho del ser el ser ahí el ser arrojado al mundo su filosofía primera se basa en ese ser que está ahí arrojado al mundo el Dasein Dasein no me refiero a eso lo he puesto porque para mí esa palabra las palabras a veces hay palabras que en la mente de uno pueden tener un eco Freud utilizó la palabra pulsión para él esa palabra tenía mucha fuerza y la utilizó yo utilizo la palabra ser esto es una síntesis apretada de todo estaba pensando claro en el momento en que tú harías una transición en tu propia actividad clínica con ese yo primordial y lo irías aplicando en tus propios pacientes evidentemente has notado una mejoría en tu trabajo porque si no no habrías acabado lo que he notado es que yo puedo entender mejor las cosas clínicas si aplico ese concepto que se aplica por esta razón que te he dicho porque claro cuando llega un paciente que en su interior está bombardeado bombardeado ¿qué quiere decir? quiere decir que es una persona que en su vida es un desastre que las cosas no le van bien pero que le va muy mal casi todo ¿por qué? porque no sabe abordarlas porque no sabe abordarse a sí mismo porque no tiene porque hasta a veces pensamientos que para una persona normal son normales para esa persona es todo un milagro poder tenerlos ¿no? o reacciones o en fin muchas cosas conductas etcétera etcétera entonces ese concepto aplicado en la clínica a mí me da buen resultado porque cuando un paciente viene así como digo yo bombardeado yo hay un pequeño artículo que colgué en el blog que se llama el grito del ser para mí la gente viene con el grito del ser con ese grito que nace de su ser profundo que es como diciendo grito ¿qué grito? grito mi sufrimiento grito mi estar ahí bombardeado grito grito todo ese sufrimiento que yo he sentido durante un montón de años y ese es el grito del ser entonces ese concepto y todo esto que he dicho me ayuda a entender los procesos clínicos los hechos clínicos de una mejor manera de una forma mucho mejor ¿qué objetivos buscas con la creación de esta psicología del ser? pues mira lo que busco es a ver eso si te orará todavía no lo tengo bien elaborado porque en mi mente se sigue elaborando esa psicología ahora por ejemplo quiero hacer un artículo para colgarlo en el blog y quizá otro vídeo bueno ya he hablado mucho de esto pero no he hablado en el sentido hay un montón de cosas que creo que tendré que hacer un vídeo exclusivamente sobre esto para que la gente lo entienda bien ahí desarrollaré muy concretamente un montón de cosas por ejemplo el concepto de naturaleza humana el concepto por ejemplo de ser el concepto de ello el concepto de ello primordial es decir muchos conceptos por ejemplo hablaré de la psicología de Wolby por ejemplo hablaré de los estudios que han hecho diferentes etólogos sobre esto etcétera entonces ahí hay que hablar de muchas cosas pero digamos que se está construyendo en mi mente un edificio que se está construyendo ¿qué es lo que le falta a ese edificio? digamos que es como que ahora como que los materiales están ahí en un gran almacén ¿no? que es mi mente y esos materiales necesitan ponerse en una orden construir el edificio cuando podemos tener ahí ladrillos hierro cemento pero luego el arquitecto tiene que saber poner eso en el lugar que le corresponde podemos tener todo el material hecho es un montón o en una gran almacén pero luego el edificio es otra cosa bueno pues ese trasvase ese proceso es el que se está construyendo ahora en mi mente el que se está desarrollando para ir finalizando ya la última pregunta sería después de tantos años de experiencia ¿qué consejos podrías dar a esos psicólogos que les interesa el psicoanálisis o que ya están ejerciendo como psicólogos psicoanalistas? pues mira yo diría mira la primera sería que el que entre en este mundo que entre porque tenga vocación porque de verdad sienta en su interior una algo que le haga no tener dudas de lo que va a hacer no tener dudas de que quiere dedicar su vida su vida la quiere dedicar a eso eso lo primero lo segundo sería que es un trabajo muy delicado es un trabajo que estamos trabajando con personas y personas que vienen nosotros a veces con un gran sufrimiento y por tanto hay que tener mucha humildad mucho respeto mucha empatía mucho cariño mucho cariño mucha ternura y tener un sentimiento de humanidad profundo hacia cualquier ser que se acerca a nosotros y tercero lo que he dicho antes saber que escuchar es una cosa compleja y que una parte importante del tiempo de nuestra consulta es escuchar y escuchar equivale hay montones de procesos que se dan en nosotros cuando hay una una de las cosas que se da es el afecto hacia esa persona es el sentimiento que tú tienes de respeto hacia esa persona como de humanidad de saber que está recogiendo la vida de una persona que te está poniendo delante la vida su vida sus sentimientos sus experiencias sus éxitos sus fracasos sus problemas y eso ante eso hay que humildemente y con la mayor sabiduría posible escuchar esto es fundamental en nosotros y luego formarse bien y ojo que nadie se dedique a este trabajo sin haber hecho durante todo el tiempo que sea necesario y eso puede ser bastante tiempo su psicoanálisis personal con un buen psicoanalista que tenga experiencia que haya demostrado en su vida que sabe lo que está haciendo etcétera etcétera por tanto formación buena formación con esos tres pilares el psicoanálisis personal las supervisiones los seminarios todo eso bien hecho y con todo ese bagaje pues entrar ahí en este mundo esto sería un poco la yo diría a los que están estudiando a los que inician ahora su vida profesional que tengan un poco de paciencia que la experiencia se adquiere poco a poco que con cada paciente que que se sitúen bien ante los pacientes que que no se precipiten uno de los pecados más grandes de esta profesión puede ser la precipitación cuando tú estás con un paciente no hay que precipitarse antes de decir algo al paciente eso hay que elaborarlo muy bien hay que alargarlo muy bien en tu mente tú no puedes decir lo primero que se te ocurra porque puede ser un gravísimo error tienes que ver que aquello que diga sea algo que esté dentro de un contexto el contexto y que vaya a ser útil para el avance de esa terapia pero ojo porque los pacientes pueden provocar mucho nos pueden provocar mucho no una provocación directa que también hay algún caso que es así pero una provocación donde ellos te provocan muchas emociones y muchos sentimientos y muchas reacciones porque esto es esto es vida pura esto no es teoría y entonces claro tú puedes saltar y decir esto y decir aquello y que el paciente te pone alegre o te pone triste o te provoca te provoca tu agresión o te provoca tu amor o tu odio no todo eso todo eso y eso todo eso solamente se puede controlar bien cuando tú has hecho un análisis personal bien hecho profundo y durante todo el tiempo que se la transferencia y la contratransferencia que es la base del psicoanálisis actual solo se puede dominar y controlar bien cuando se ha hecho fundamentalmente un buen análisis personal completo y durante el tiempo necesario tiempo cuánto el que sea luego se podría resumir en yo creo que sirve para cualquier profesión en la que se trata con seres humanos vocación pasión y responsabilidad mira que bien lo has dicho no lo habría dicho no pues para acabar sí que una última pregunta como creador del blog que comenzasteis hace José Luis y tú hace ya ¿cuántos años hace ya? cinco años cinco años ya sí ¿ha cumplido tus expectativas la creación del blog? no sé mira un anécdote tú sabes por qué yo creé el blog porque yo pensaba qué hacer con los conocimientos y la experiencia que yo tenía quería divulgarla y quería compartirla con otra gente y al principio pensaba en escribir cosas en escribir fundamentalmente pero escribir sobre todo la parte de publicación y de que eso lo conozca la gente no es fácil tengo compañeros que lo han hecho y porque no le han ayudado porque las editoriales eso no ha salido adelante no ha salido adelante entonces un buen día me hablaron de los blogs que yo era muy ajeno absolutamente ajeno absolutamente ajeno y me lo planteé y decidí hacerlo esa fue la fue un poco el trasvase de lo que podía escribir a lo que podía decir delante de una cámara luego me di cuenta cosa que yo no podía ni imaginar fíjate que se me da bien estar delante de una cámara pero te prometo que en un principio yo no tenía ni idea de si eso se me daba bien o no se me daba bien o no también también hay que decir que José Luis que es la persona que graba los vídeos y el técnico del blog en ese sentido me ha ayudado mucho y creo que su aportación ha sido es y ha sido fundamental para que este blog esté ahí su su trabajo la calidad de lo que hace las cosas que me ha dicho etcétera han sido fundamentales desde el punto de vista de muchas muchas cosas por ejemplo cuidado hay que hablar de esta manera si hablas de esta manera no se te escucha muchas cosas de tipo técnico que parecen tonterías pero ahora ahora yo cuando veo una película en televisión me doy cuenta de muchas cosas que antes ni siquiera me daba cuenta por ejemplo hay películas que yo veo en televisión que tienen un sonido fatal y otras lo tienen muy bien y yo antes de esto no me daba cuenta entonces esto sería un poco la bueno pues hasta aquí agradecerte Juan que estés aquí en tu propio blog con lo cual ha sido fácil conseguir yo también quería decir una última cosa agradecerte a ti que me hayas hecho esta entrevista y decir también para que la gente sepa que Tino es un amigo mío que yo aprecio mucho y que bueno y que deseo que le vaya todo muy bien y nada más pues nos vemos en el próximo vídeo y continuar atentos al blog para las próximas novedades hasta pronto y y Gracias por ver el video.